Ah, en los 70s, esa década en la que supuestamente el fútbol perdió su pureza e ingresó el marketing, pero bueno, vamos a ver qué tan bellas eran las camisetas de ese momento de la historia de los mundiales, ya aquí en Palabra de Gol. Y ya lo saben, mundial es igual a OneFootball. Ya saben que pueden descargar esta aplicación sensacional aquí en la primera línea de la descripción, encuentran el link de descarga, la descargan totalmente gratis. Ahí encuentran información de las elecciones, de las sedes, de los problemas de FIFA y la organización de las prohibiciones para los visitantes, absolutamente toda la información sobre el evento que nos congregará a todos entre noviembre y diciembre. Así que ya saben, OneFootball, la mejor aliada si quieren seguir al instante el mundial, la descargan y la gozan. Aquí ya tenemos las categorías, las hemos utilizado en otras third leagues, los invitamos a verlas, si aún no las han visto, vamos a hacer de todos los mundiales todo el recorrido de las camisetas. Y las categorías son, la usaría hoy en día, bacana, pasa raspando, es decir, que regular, rarísima y genérica sin licenciar. Para los que han jugado PES, bueno, el antiguo PES, sabrán de qué les hablo con eso de genérica sin licenciar, pero esta no me parece que esté en esta categoría bélgica del 70, muy elegante, muy linda la titular, la suplente si es un pasa raspando. Sí, vamos a dejarla en la usaría hoy en día, la roja, y la blanca si es un pasa raspando. O quizás sería bacana, no sé, no, para mí es un pasa raspando. Pasa raspando, le falta un poquito. El Salvador del 70 es una camiseta clásica, bella, pero no sé, no me termina de convencer. Igual, yo creo que un pasa raspando, sí, un pasa raspando. A pesar de que es histórica El Salvador, su primer mundial, pero no me convence del todo. La dejo ahí en pasa raspando. Vamos a ver con qué nos sale ahora la true list. Tenemos aquí a Suecia del 70, la titular, esta amarilla muy linda, clásica, linda, obviamente. Y, a ver, ¿dónde podríamos dejar esta de Suecia del 70? O sea, la camiseta es linda, pero tampoco, o sea, ¿la usaría hoy en día? No, yo sí creo que la usaría hoy en día. Sí, la usaría hoy en día. De hecho, tiene un estilo muy similar a varias de hoy en día. Aquí está la de Israel del 70, tiene ahí la menorá con el balón de fútbol, buena combinación en el escudo. Y esta camiseta celeste, linda, la suplente también está interesante, pero la dejaría en un pasa raspando. Todas las blancas, como que esa es la tendencia de dejarlas en pasa raspando. Y la otra sí la dejaría en bacana, no sé si la usaría. Entonces, la voy a dejar ahí en bacana. Rumania del 70, colores extraños para Rumania. También su escudo bastante llamativo y socialista. Digamos, tenemos aquí también la celeste, donde podríamos dejar estas dos camisetas, las de Rumania. Yo creo que son genéricas sin licenciar. No me gustan para nada, son camisetas inmundas que ni siquiera me acercaría a ellas. Checoslovaquia del 70, camiseta supremamente súper genérica. O sea, aquí no hay cómo salvar esta camiseta de Checoslovaquia del 70. O sea, le metían tan poca onda, tan poca creatividad. No, 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 un desastre. Voy a dejarla aquí en genérica sin licenciar. O sea, y está muy cercana a las otras blancas. Tendría que mirar las otras blancas. A ver, Bulgaria del 70. Esta, digamos, parece una medalla olímpica. El escudo parece una medalla olímpica la combinación. Pero la roja me gusta un poquito más que la otra, que la blanca. Entonces, a ver, vamos a dejar la roja aquí en bacana. Y la blanca en genérica sin licenciar. No me produce ninguna emoción, sino repulsión. Sí, podría ser esa. Marruecos del 70, una camiseta bella. Yo creo que la usaría hoy en día. Sí, yo creo que esta de Marruecos sí la usaría hoy en día. Vamos a dejarla aquí arriba, junto a la de Bélgica y a la de Suecia. Ahí las vamos a dejar. Muy bien, continuamos con las camisetas. Vamos a ver, ahora nos sale la de la Unión Soviética. Sí, aquí tenemos la de la URSS del 70. A ver, ¿la usaría hoy en día? No, no sé, no creo. No, no creo, no. No me termina de convencer. Esta tiene pinta de rarísima. Sí, es rara. O sea, como coleccionista estaría interesante. Pero, digamos, para usarla, no. No creo tanto. A ver, la de Perú del 70. El escudo era más grande. Debo aclarar esto. Aquí en esta vectorización no sale tan grande como debería ser. También me gusta la alternativa. Pero la que más me gusta es la titular. Esa sí la usaría hoy en día. De hecho, he tratado de conseguirla, pero se me ha complicado muchísimo. La otra la dejo en bacana. Me encanta esa camiseta de Perú. Sobre todo ese escudo gigante, pero no la he podido conseguir. México del 70. Aquí utilizaba más la verde. Estas son las épocas en las que empiezo a usar más la verde. Pero también usaba la roja. La roja me parece rarísima. La voy a dejar aquí en rarísima. Y la verde me parece bacana. Remasterizada de pronto la utilizaría hoy en día. Pero de lo contrario, no. Inglaterra que le mete menos onda que la mierda a las camisetas. Aquí tenemos esta blanca. Bueno, tenemos esta celeste y nos falta la roja, obviamente. La roja es la que más me encanta siempre de Inglaterra. Entonces esa sí la usaría hoy en día. La pongo aquí arriba. La blanca, no sé, está bacana, pero no me convence tanto. Y la celeste, un pasar raspando. Uruguay del 70. Esta está interesante, un poquito más linda. Al menos el detalle del escudo. Ya empieza a aparecer el detalle del escudo. Le abono eso. La blanca sí está muy genérica, sin licenciar. Entonces, a ver, ¿la usaría hoy en día la del 70? Sí, la usaría hoy en día la del 70. Y la blanca es un pasar raspando. Un pasar raspando con cara de genérica, sin licenciar. Aquí tenemos la de Alemania Federal del 70. Está linda. A ver, la verde también está muy linda. Pero no, me gusta más la blanca. Me gusta más la blanca. Entonces vamos a dejar la blanca. La usaría hoy en día. Y la verde está en rarísima. La dejo ahí en rarísima. Bueno, continuamos con las camisetas. La de Italia del 70. Bastante genérica, ¿eh? Muy genérica está de Italia del 70. Bueno, la alternativa incluso tiene un poquito más de onda con esa raya. Entonces está... La raya es rarísima y la otra sí... No sé, es un pasar raspando. Es que genérica sin licenciarme parecería muy fuerte. Pero de todas maneras es un pasar raspando contundente. Brasil del 70, la que tengo puesta. Me encanta esta camiseta. Ni se pregunta si la usaría hoy en día. Porque claramente la estoy usando en este preciso instante. Sí, es esta camiseta que estoy utilizando. La de Brasil del 70. Toca música, entonces obviamente va a la parte superior de la shortlist. Amo, amo esta camiseta. Me encanta. Muy bien, ya salimos del campeón del mundial del 70. Llegamos al 74 con Chile. A ver, esta camiseta interesante de Chile. Está linda. A ver, la titular, la alternativa también. A ver, la titular la dejamos en bacana. No sé si la usaría. Y la alternativa sí es una genérica sin licenciar. Y creo que ahí voy a mandar a varias próximamente. Esta es la camiseta de Australia en el 74. Primera participación de los Socceroos en un mundial. ¿Por qué es amarilla la camiseta de Australia? ¿Por qué? Por el zarzo dorado. Su árbol nacional tiene ese color. Doradito, ¿sí? Entonces por eso de ese color es la camiseta de Australia. Dorada, no del color pues que tiene su bandera. Que vendría a ser azul. Bueno, más relacionado como a la Gran Bretaña por ahí. Pero no. Es aquí amarilla. Y esta me parece... No, yo creo que la usaría. Yo creo que la usaría. Se parece a la de Brasil. Entonces, yo creo que la usaría. La de Escocia del 74 me parece bellísima. Bellísima. Ya empezaban a aparecer, si se fijan, ya empiezan a aparecer las marcas como Umbro, Adidas, etc. Ya empiezan a aparecer en las camisetas. Y a ver, ¿la titular la utilizaría? ¿La alternativa no? Me parece súper genérica. O sea, la titular sí la utilizaría. La voy a poner aquí arriba. Y la otra sí es genérica. Sin licenciar. A pesar de que ya tenían licencias de todas las marcas deportivas que ya las vestían. Genérica. Sin licenciar. Esta camiseta me encanta y no la he podido conseguir. La de Zaire. Ah, las historias de Zaire y cómo el dictador los tenía amenazados y les metía más goles Brasil. A ver, la verde. Yo creo que la usaría hoy en día totalmente. Y la amarilla. No sé. No sé. No, pasa raspando. La amarilla sí pasa raspando. A pesar de que sí tiene los colores de Brasil. Pero me gusta más la verde. A ver, esta de Bulgaria, 74. A ver, la blanca y la roja me parecen súper genéricas. O sea, las consigues fácil en un supermercado. Entonces, genéricas. Sin licenciarlas vamos a dejar aquí abajo y no nos compliquemos más la vida. Seguimos con las camisetas del Mundial del 74. Y aquí tenemos la Uruguay del 74. Si se fijan, ya tiene el sello de la marca deportiva que vestía Uruguay en esa época. Y es muy linda la camiseta. Yo creo que la utilizaría hoy en día. Me gusta. Una camiseta sobria, pero interesante. Bella. Bella camiseta de la de Uruguay del 74. Bueno, vamos a seguir aquí mirando las camisetas de ese Mundial. Italia 74 que le mete menos onda que la mierda. Esas camisetas tan genéricas de Italia siempre. Bueno, a la otra le metió lo mismo. Es la misma vaina que el Mundial anterior. No, no, no. Vamos a ponerlo pues en lo mismo. No, voy a mandar a Italia a genéricas sin licenciar. Ya me hartó Italia. Ya, ya, ya listo. Me hartó Italia, ya. Las vamos a mandar a genéricas sin licenciar. Haití, su único Mundial en el 74. Camiseta plena de coleccionistas. Sí, entonces yo creo que la usaría hoy en día. Sí, solo por el coleccionismo. Sí, solo por eso. Por el coleccionismo buscaría una de Haití. ¿Quién tiene una camiseta de Haití que usó en un Mundial? Una cosa insólita. Argentina del 74. Camiseta linda. No tenía todavía el escudo de la AFA. Creo que en el siguiente ya empieza a aparecer el escudo de la AFA. La camiseta alternativa muy linda también. Las de Argentina. Difícil que Argentina tenga camisetas feas en un Mundial. Entonces, ¿qué las usaría hoy en día? Sí, las usaría hoy en día. Tanto la celeste y blanca como... No sé, es que el azul ya tiene como más onda de camiseta de supermercado genérica, ¿no? Pasa raspando. Pasa raspando el azul. No, pero si le pega a la Italia que al menos tiene escudo. No, entonces genérica sin licenciar. Genérica sin licenciar. Porque, a ver, tenemos que ser coherentes en esto. No solo porque Italia me genere como cierta rabia, ¿no? A ver, Alemania Democrática del 74. Una camiseta que he tratado de conseguir por todo lado. No la he podido conseguir. Me encanta la camiseta. Las dos camisetas. Más la azul, obviamente. Pero no, claramente la usaría hoy en día. Claramente la usaría hoy en día. La blanca pasa raspando. No, bacana. Es bacana también. Es que es apenas camiseta para coleccionista. Igual que esta de Yugoslavia del 74. Con su escudo socialista. La alternativa también tiene esa onda. Pero, a ver, utilizaría más la azul. Yo creo que utilizaría más la azul. Pero, a ver, no. Yo creo que voy a dejarla en bacana. O sea, es una camiseta bacana. Y la otra yo creo que es un pasa raspando. O sea, está bien, pero no es tan genial. Suecia del 74. Aquí tenemos esta de Suecia. Que, a ver, es muy parecida a la anterior. Me puede quitar las ganas. Es que la anterior me pareció un poquito mejor. Pero, no sé. Es que tiene solo el añadido, el escudo y no mucho más. Ahora que lo pienso. Yo creo que las de Suecia pasan raspando. No son tan geniales como la de Brasil. O, sí, es muy genial. A ver, la estoy mirando, la estoy mirando. No sé. No, es que si tengo la del 70 no voy a tener la del 74. O sea, porque si ya tengo la del 70. De todas maneras, es histórica. Me gusta más la azul, ¿eh? La azul es muy linda. Esa sí la usaría. Voy a ponerla aquí arriba. La usaría hoy en día. Me encanta la camiseta azul de Suecia del 74. Listo, vamos a continuar. Brasil toca música. No tocó tanta en el 74. Una camiseta muy similar a la que tengo puesta. Si se fijan, el escudo no dice CBF. Sino CBD. Que era Confederación Brasileña de Deportes. Y eso posteriormente fue modificado. A ver, digamos, si ya tengo la del 70 no voy a usar más esta. Entonces esta es, pues, esta bacana. Pero ya, ya no la usaría, pues. O sea, bacana las dos. Pero, pues, ya no las usaría. Porque tengo la del 70 que, pues, es la histórica de Polonia. El 74 que hizo un buen mundial en esa época. A ver, la roja me encanta. La blanca no tanto. Entonces voy a dejar la roja aquí arriba. La usaría hoy en día. Y la blanca la voy a dejar en bacana. Sí, en bacana. Camiseta de Holanda. Hoy en día, Países Bajos del 74. Camiseta que hizo famosa Johan Cruyff. Y también el estilo de juego de esa selección. Aquí está la alternativa. La titular la podría conseguir. Pero, no sé, por descuido no la he conseguido. Y la otra, no sé. O sea, está bacana. Sí, démosla en bacana. Pero, ¿qué la usaría a priori? No sé. A ver, este es el campeón de ese mundial de Alemania Federal 74. Precisamente Alemania Federal. Las dos me encantan. O sea, tanto la blanca como la verde. Me fascinan las dos. Entonces, vamos a ponerlas aquí arriba. Tanto la titular como la alternativa. Me encantan esas dos de Alemania. Difícil también que Alemania saque malas camisetas. Hungría del 78. Ya pasamos al mundial de la discordia. El de Argentina 78. A ver, la roja me gusta. La blanca, ¿no? Entonces, vamos a dejar aquí arriba la roja. La roja la utilizaría. Mientras que la blanca, aunque no está tan fea la blanca. Yo creo que lo voy a dejar ahí en bacana. Una camiseta. Ustedes ya me dirán si están de acuerdo o no. Francia del 78. Camiseta linda. Linda, linda la titular. La alternativa también. Y bueno, viene una camiseta que... Ay, Francia del club atlético Kimberly. Lo que pasa es que Francia iba a jugar contra Hungría. Pero cuando se quitaron, pues, la campera. Como dirían en Argentina. Aquí en Colombia le decimos de otra manera eso. Pero como dirían en Argentina la campera, pues. Se dieron cuenta que tenían el mismo color de camiseta. O sea, blanco que Hungría. Entonces, le dijeron a Kimberly. Que es un equipo de la liga marplatense de fútbol. Que por favor, les dieron unas camisetas. Les dieron ahí como... Creo que era de los juveniles. Les prestaron unas camisetas. Y sí, Platini jugó con la camiseta de Kimberly, ¿no? ¿Quién lo diría? A ver, esta clasificación sí está bastante llamativa. A ver, la azul. La titular. Esa sí. La usaría hoy en día. La blanca. La blanca está bacana. Pero yo creo que también la usaría. Me gusta. Me gusta también la isla blanca. En Francia siempre me ha gustado esa combinación de colorcitos. Y la de Kimberly es... Es rarísima. O sea, es que no sé ni cómo tomar eso. O sea, Kimberly fue uno de los equipos que tuvo el honor de que una selección no utilizara su camiseta en un mundial. Así como ese equipo sueco que se la prestó Argentina. O bueno, también el mismo Napoli en un mundial. Bueno, una cosa increíble. Túnez del 78. Me gusta la roja. Muy linda esta camiseta roja de Túnez. La alternativa no está tan fea, ¿eh? No está tan fea esta alternativa. Entonces yo creo que también la vamos a dejar en bacana. A ver, la de Túnez mandémosla aquí arriba. La roja. Y la otra en bacana. Listo. Bueno, esto es una cosa increíble. Vean quién le hizo la ropa a México en 1978. Levi's o Levi's, como le quieran decir. Que normalmente, pues, creo que nunca antes y creo que después nunca más hizo una camiseta deportiva. Aunque la titular tiene más pinta como de saco dominguero. La alternativa es más Portugal que México. Pero me gusta. Me llama la atención. Entonces, a ver, yo pondría... La verde la utilizaría hoy en día. Y la otra está bacana. Igual me parece una camiseta bacana. A ver, la de España del 78 me parece que se quedó todavía como en la época de los 60 y así, ¿no? España. Nada. O sea, es una genérica sin licenciar. O sea, roja y todo. Que a mí me gustan las camisetas rojas. Nada. Genérica sin licenciar. Esta de España del 78. Vamos a mirar la siguiente camiseta que le tengo fe. Vamos a ver si es retribuida. Sí, la de Suecia del 78 está linda. Ya empezaba a aparecer la marca deportiva de las tres franjas. Entonces, mejoraba. Y bueno, el azul está bella, bella. Uy, claramente utilizaría las dos. Uy, sí, sí, sí. Qué linda. Bueno, esa combinación... Ahorita me dirán que bostero, ¿no? O sea, esa combinación está bella en colores. Esta es la de Escocia del 78. Camiseta hermosa. O sea, investigando estas camisetas, yo dije, esta hay que conseguirla, ¿eh? Las de Escocia hay que conseguir varias. Escocia que hace rato. Pero rato no va a los mundiales, pero esa muy linda. Umbro, ¿quién le hizo esa camiseta? La usaría hoy en día, pero a ojo cerrado. Totalmente, a ojo cerrado utilizaría esa camiseta. Irán, bueno, no es genérica sin licenciar, pero pues tampoco le metió mucha onda. Ay, no sé. ¿Dónde dejamos estas dos de Irán? Pues la utilizaría como para entrenar una. Entonces pasa raspando la roja y la otra así en rara. No es tan rarísima. Un genérica sin licenciar, yo creo que le cabría bien. Austria del 78, tanto la blanca como la roja están interesantes. A ver, y ambas Puma, que ya venía la extinción de Puma con Adidas. Yo creo que, a ver, la blanca pasa raspando y la otra bacana. No sé si la usaría. A ver, la de Perú del 78 claramente la utilizaría. Como saben, en esta vectorización no es que salgan muy bien los Scuds. En esta sí creo que salieron un poco mejor. Me encantan las dos camisetas. Lo que no me encanta es todo el trasfondo de aquella Perú de esa época. Sí, un horror todo lo que pasó. Pero bueno, de todas maneras me gustan las dos camisetas y van ahí a la parte superior. Las utilizaría hoy en día. Alemania Federal del 78. A ver, no sé. Estas sí no me gustan. No, no me terminan de convencer estas de Alemania. No, no sé si sea el detalle del cuello o qué, pero... Igual me parece bacana una y la otra voy a dejarla en pasar raspando. Esta verde en pasar raspando. Polonia del 78. Está mejorando, ¿eh? Aunque tiene muy pinta de camiseta como de entrenamiento. Esta de roja de Polonia del 78. Entonces, a ver, igual yo la voy a dejar aquí en bacana. No me parece que esté como para acabar con esa camiseta. Bueno, la de Italia que siempre le mete menos onda que la mierda. Las camisetas, una cosa insólita la de Italia. Pero bueno, dejémosla aquí en genérica sin licenciar. Creo que cuando le metió onda... Bueno, y aquí está la otra que es la misma mierda que nada. La voy a dejar en rarísima porque tiene una raya nada más. Pero el caso es que creo que cuando le metió onda fue en el 82. Y, oh casualidad, ahí volvió a ganar un mundial. Brasil del 78. Una camiseta que, no sé, o sea... La azul me gusta más, incluso. Entonces, vamos a dejar la azul aquí. Esta sí la usaría hoy en día. Y la otra la dejo en... A ver, pasa raspando. Porque ya como que me faltaba algo de novedad, ¿no? O sea, tengo la del 70 para que las otras. Holanda del 78. El subcampeón de ese mundial. Linda esa camiseta. Tanto la titular como la alternativa. Pero, digamos, la titular la usaría hoy en día. La alternativa, no sé. Está en bacana. No sé si la usaría hoy en día. Y el campeón de ese mundial, Argentina. Bueno, esta está un poco deforme. Pero era un poquito mejor de lo que se ve ahí. Aquí está otra de la que utilizó Argentina. Y también aquí está una más. Utilizó tres camisetas durante ese mundial. A ver, la principal yo la usaría. A pesar de lo que se ve en la foto no está así deforme. Sino que la foto no le favoreció demasiado. La otra, la blanca. No sé, me parece... Pasa raspando. Utilizaría más la azul. Siempre me han gustado mucho las camisetas azules de Argentina. Yo soy como un adicto a las camisetas azules de Argentina. Entonces, por ese lado, así nos quedó la Charlize. Ahora es momento que nos digan aquí en los comentarios qué piensan de esta Charlize. Qué camiseta les pareció una locura. Una cosa que jamás se hubiesen imaginado. De pronto no conocían la historia de la camiseta de Francia. De esa rareza de lo que utilizó México. Bueno, todo eso lo pueden dejar aquí abajo. Y ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Están en... Palabra de Gol. ¡Gracias! ¡Gracias!